Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les sumergiremos en las profundidades del océano para descubrir los misterios de Pearl Bay, una emocionante tragamonedas de IGT. Prepárense para una aventura submarina llena de tesoros escondidos y criaturas marinas asombrosas. Pearl Bay es una tragamonedas fascinante con 5 carretes y 40 líneas de pago. Con su cautivador diseño temático oceánico y sus vibrantes gráficos, te sentirás como si estuvieras buceando en las profundidades del mar. Los carretes están adornados con símbolos que representan la belleza del océano, como delfines juguetones, tortugas majestuosas, corales coloridos y, por supuesto, las perlas más valiosas. Todo en Pearl Bay te transportará a un mundo acuático lleno de encanto y misterio. Pero lo más emocionante de Pearl Bay son los tesoros escondidos en las profundidades del océano. Si logras obtener 3 o más símbolos de las perlas en los carretes, desencadenarás la ronda de giros gratis donde las ganancias pueden multiplicarse rápidamente. Es tu oportunidad de recolectar perlas valiosas para obtener recompensas maravillosas. Sumérgete en la emoción y deja que las olas te lleven a una experiencia en la tragamonedas Pearl Bay de IGT. Te esperamos para una aventura que nunca olvidarás. ¡Gracias! ¡Gracias!